Así que por favor, vamos a recibir todos y todas brindándole un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso que se escuche en toda Venezuela. Que se escuche en Falcón para mis amigos de Acanda. Con el plazo de Jesús de cerca de la maneter, despierta Paraguaná, mi tierra de medio de ser. Paraguaná, mi ché de brindar, Paraguaná, mi ché de mar. Paraguaná, mi ché de brindar, Paraguaná, mi ché de mar. Levanta tu bella ola cuando voy a navegar. Levanta tu bella ola cuando voy a navegar. ¡Eh! Paraguana, viste de risa, Paraguana, viste de mar, Paraguana, viste de risa, Paraguana, viste de mar, levanta tu bella ola cuando voy a navegar, levanta tu bella ola cuando voy a navegar. Paraguana, viste de risa, 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 Paraguana ¡Sabor! Hoy Falcón se hace presente en esta actividad con los tambores nuestros, el tambor coreano que heredamos de doña Olga Camacho y el tambor de Kumareo y tambor Belén. Vamos a hacerles otro golpe de tambor coreano para que lo disfruten y lo bailen. ¡Sabor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La reina del tambor coreano. Se llama así, tributo a Olga Camacho. 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 Bien, nos vamos a Kumarebo. ¿Sí? Esa gente que pobló ese puerto venían escapados de Curaçao. Trajeron allí algunos cantos, trajeron allí algunos cantos de Curaçao. Vamos a hacerle el... Vamos a hacerle el... ¡Muy bien! Vamos a hacerle el... Vamos a hacerle el... ¡Muy bien! 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 Música 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 Bien, ya para finalizar, vamos a hacerlos con un popurrí de tambores. Música Música Este es Zángano, está quitando el 4 para que yo me ponga a bailar. Música Es una de las muchachas ahí del Eguá. Pero acuérdense que si bailo, bailo un poquitico porque ya yo no doy. Ya yo estoy viejito ya. Música 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 Música